Muy buenas noches, queridos amigos de 90 grados, pues bueno, una semana sin duda de declaraciones bastante fuertes y contundentes por diversos actores políticos de Michoacán. Empezamos pues con las declaraciones un poco desafortunadas y un tanto cayendo en la especulación del gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, quien pues bueno, todos recordaremos que acusó a Morena de ser un narcopartido, de tener pues la intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones y de haber ganado en municipios de Tierra Caliente, pues con este tipo de poderes fácticos, sin embargo, pues bueno, el gobernador no dio ninguna prueba de estas acusaciones. Lo lo grave, o bueno, un tanto de lo grave, es que estas declaraciones las hizo en un medio nacional con una entrevista con un periodista de renombre, un periodista que pues con todo respeto sabemos que que sus espacios son un poco un poco caros, también estuvo con Carmen Aristegui y posteriormente fue cuando ya vino a declarar frente a los medios de comunicación michoacanos, ahí estuvimos en su conferencia de prensa el día jueves y pues bueno, él se negó bajo todos los los cuestionamientos de la prensa a entregar alguna clase de prueba. Él dice que no tiene pruebas pues porque los de Morena no son tarugos, pero bueno, estas declaraciones a ver hasta cuándo las sigue sosteniendo, algo que también pueden encontrar en en el portal de noventa grados es que pues Silvano Orioles ganó la elección de gobernador en varios de los municipios que hoy señala como municipios que están apropiados por el crimen organizado. Algo importante recalcar es porque viene a decir hasta este momento cuáles son los municipios que eran focos rojos antes de la elección usted recordará que estuvimos ahí muy cerca en todo el proceso electoral antes de de la jornada del seis de junio nunca dijo que había zonas en riesgo aún cuando estaba latente el peligro de aguililla nunca fue bueno de decir o de compartir incluso esta información con los partidos políticos ustedes también recordarán que pues bueno varios de los dirigentes estatales partidistas comentaban que el gobierno del estado no les había entregado un un mapa con el foco rojo de los municipios donde no podían registrar candidatos pero bueno a ver que que sigue declarando el gobernador esta semana sin embargo pues hoy se desató otra polémica resulta que los empleados de la universidad tecnológica de Morelia la UTM fueron despedidos injustificadamente sin pagarles los salarios de las últimas quincenas trabajadas y tampoco les entregaron el finiquito correspondiente los los trabajadores nos bueno comentaron declararon que esta estos despidos fueron bajo la orden de la rectora María Bella García Conejo y que los obligaron a salir de las instalaciones acompañados de personal de seguridad bajo el argumento de que podrían sustraer equipo costoso de la institución pública pero bueno quién es María Bella García Conejo es la hermana del gobernador de Michoacán Silvana Orioles Conejo quien fue nombrada escuche usted fue nombrada rectora de la universidad tecnológica de Morelia dos meses antes es decir antes de la jornada electoral del seis de junio bueno los trabajadores fueron obligados a firmar su renuncia en frente de un notario público y pues otros que todavía no firman renuncia han reportado que son acosados laboralmente por el área legal de la institución encabezada por Luz María del Rosario Osorio Pinta qué tal pues bueno además hay que decir que los trabajadores han denunciado que en esta institución hay una planilla de trabajadores que pues más bien son aviadores o que cobran doble es decir que cobran por honorarios y que cobran en la nómina pues bueno ya veremos qué más nos da de qué hablar este tema de la universidad tecnológica de Morelia y pues bueno hasta aquí mi reporte y nos veremos la próxima semana y